Los Ángeles, solo traemos niñes, bamba y super latino Los Ángeles, son héroes Vamos a bailar Una rola más para la nueva organización, sin miedo al éxito La familia Los Ángeles, si estuviera quedado chiquitito Sonido super latino, eso ya no toma ¿Sabe por qué compadre? Más para la nueva organización, trabajando para vacaciones Doc, la familia Los Ángeles What you say? Que baila Juanito Armenda Quieras quedar Todo el dolor que se queda en mi alma sería volarlo Y la lluvia que pueda y me quema sería pasado Amor Amor, amor Si te hubieras quedado Preciosa Si hubieras pañolado Pero todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Amor Y las historias, anhelos y planes Amor y ya no vuelvas Te lograron Amor Si te hubieras quedado Si fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que jamás serás fiel ¿Por qué? Porque ella está en ti Porque ella está en ti Porque ella está en ti Es mala mujer Ay mala mujer Ay mala mujer Ay mala mujer Y a traicionarlo Te hubieras quedado Te fuiste con él Te fuiste con él Para ser su mujer Para ser su mujer Él no sabe que jamás serás fiel Porque ella está en ti Porque ella está en ti Es mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Si te hubieras quedado chiquitita Para el que nos presenta La Soledad Morelos Sonido Ritmux Hasta Nueva York De Adolfo Lozada Ahí viene Prometiste volver Para ser su mujer Él no sabe que jamás serás fiel Abraza a la mía Porque no hay hombre Ella está en ti Es mala mujer ¡Disney! Ay mala mujer Me llamo Prometiste volver Sonido Ritmux Y nuevamente Y nuevamente Publicidades Chato Hasta Mix de Campa Guerrero Con una exclusiva más Y toda la organización Indestructible Es del sabor En México Y USA Prometiste volver Prometiste volver Han pasados de sus tiernos Hay amor Los sueños Los sueños te esperan El corazón Que rico número Son viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo No voy a ser un sonido Y algún día te veré El sonido Y algún día te veré Con un sonido En el suelo Con un sonido El sangre Yo soy un sonido Para chano Para Dani Para Lalo Y en flacos Para wikis Y en perro De brus en Nueva York Yo soy un sonido A ver si la venganza Es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Y para las chicas indestructibles Almita Noriega Y a mi lesbilla Y la indestructible Griselda Esto es una más En la ciudad de Cheto Allá incluso Nueva York Y Mexica Pa Guerrero Saludos para esta Kansas City Indestructible es el sabor A la familia Ramirez De Sochepa Guerrero Prometítenme Mis hermanos Luego Pasado 3 de 3 Diego Ramirez Hasta la Kansas City A la familia Ramirez Hasta allá Los anhelos De Sochepa Guerrero Ahí está Ahí está Ahí está Laguna Y un día Te veré Como me veo Y lágrimas No Lorena Lorena Ramirez Te llevo Ramirez Y me voy a Sacucer Laguna Y me voy a Sacucer Laguna Traicionero A ver si la venganza Es tan dulce Como dices Listo Se siente esperar A que pique el anzuelo ¡Ven! 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 Desde el día En que entraste a mi vida Eres lo único Ya te puedes besar Eres la música Mi estrella Eres la estrella De mi cielo Eres el amor De mi vida Escúchala Karina Palomares Sánchez Hasta Tenango El sabor guerrero De la indestructible Juve Ríos Con sentimiento Toda la familia Suárez Es a mi lado Hasta que No quiera Dios Hoy sabrán Cuanto te amo Cuando por fin Seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así Sin condición Mirándote Mi amor Te juro Dicelo Música Siempre nuestra unión Hoy te amo Como dice Amor eterno Sé para siempre Sé para siempre Tú llenes bien Y en el mar Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote Hasta mi final Con mucho amor Con mucho amor Para la indestructible Admita Noriega De parte de su amor El indestructible Johnny Ríos Hasta Baltimore Maryland Báilalo Y esto se va Para ti Con mucho sentimiento Escúchala Mi consentida Jessy Hernández Hasta Cruz Nueva York De Jesús Tadeo Y nunca estuve tan seguro De amar así Sin condición Con mucho sentimiento Mirándote Mi amor Te juro Cuidar por siempre Nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Sé para siempre 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 Y para que la voce el indestructible Milito Records Hasta Turaquín 5, Guerrero Y todos los indestructibles del sabor En su primer aniversario Con sentimiento Y hasta ahí nada más de cerro que